Mira, a propósito del fascismo y también sus expresiones regionales, vamos a mostrar un video del compañero Fidel Madroñero. Fidel Antonio. Fidel Antonio de la Santísima Trinidad Madroñero, que, bueno, también recoge un poco los ataques que han pasado en este contexto en particular, en este ente focalizado que es el Estado Zulia, en donde el señor Pablo Pérez y cada uno de ellos, nostálgico un poco del fascismo y, mientras tanto, nosotros fervorosos y apasionados por la democracia. Vamos a ver este video y ya regresamos. Tercer aniversario de zurda conducta con el Grupo Madera, los movimientos populares La Negra, Mango, Fidel Madroñero y después de un año el Topo Chocho hizo un video y todavía no lo ha colgado en las redes sociales. Esas cosas pasan en esta linda familia como esta. Vamos a ver el video. Vamos a ver el video. El colegio de Raúl León pertenece a este consejo comunal, donde fue víctima de la lámpara de esa oposición que le acababa asediando con su propia rabia, como lo mandó su candidato presidencial, inventaron otro colegio donde quemaron salones, pupitres. Las tres jaulas que quedaron totalmente indispuestas, hay un total como de 250 alumnos, se van a quedar sin clases hasta que no se solvente este problema de pintar, de asiar, de poder quitar todo este daño. Le hago un llamado también a este candidato y a esta oposición, que ellos, ellos son humanos, tienen niños en esta comunidad también, que cesen la violencia contra esas instituciones, ya que esas instituciones nos pertenecen a toda la comunidad de esta parte. Bueno, te diré que el día lunes al mediodía tuvimos la comunicación y ya se había difundido ese Twitter del Nelson Boca Grande, ETA Grande, que aquí en el CDI habían cajas con boletas electorales y máquinas electorales. De hecho, una ciudadana que no pareciera que fuera ciudadana venezolana, porque donde recibe atención médica acá, ella entró acá en las instalaciones del CDI el día, el lunes al mediodía, y vio que nosotros teníamos acá el material que se va a entregar a los diferentes consultorios de medicamentos. Y salió hoy con la misma por la ventana uno de los funcionarios de acá, uno de los trabajadores de acá, él la observó y empezó a instigar de que sí, de que sí había material acá. ¿Material electoral y lo que había era medicina? Obvio, porque aquí lo que se imparte es salud, aquí no se imparte más nada sino salud, y se le imparte salud a todos los venezolanos, incluyendo a los de la clase opositora. Ahora esa cuerda de fascistas que vinieron a tratar, de invadir nuestro CDI, por Dios, que recapaciten, esto es un centro de salud, no es un centro político, y que nos costó mucho trabajo a la comunidad conseguir este terreno y que esto se hiciera. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Todos esos actos vandálicos, todas esas hordas fascistas que salieron desde el día de su pronunciamiento, enseguida que hubo la juramentación de nuestro presidente Nicolás Maduro en el CNE, desde que se hubo la proclamación, ellos salieron a la calle con la direccionalidad que les dio. Pero los haques se contaron la sorpresa que aquí estamos los tupamaros, rodillentierra con los médicos cubanos y con los enfermos y con el pueblo, defendiendo patria o muerte. Logró el poder popular defender esta instalación. Sí, el poder popular junto con los camaradas del PSU y nosotros los tupamaros sacamos a la opresión que venía aquí contra los médicos cubanos y aquí en la instalación del Cedí Villavaral. Yo, Marbella y Araúz, les digo que por mi parte no permitiré que dañen más escuelas, ningún otro tipo de instituciones, ya que eso pertenece a nuestra parte bonita. Y Enrique Capriles, si no le gusta Venezuela, vaya a ser el país.